Yo tengo la banda de la calle, pero con yo tengo a ver. Acá no importa el resultado, yo te sigo a todos lados, en otro lado. En mi margen, la banda de la calle, pero con yo tengo a ver. Acá no importa el resultado, yo te sigo a todos lados, en otro lado. En mi margen, la banda de la calle, pero con yo tengo a ver. Yo tengo el resto de los hijos, cuando se me ha tocado. Yo acabo la tierra, en el centro, mi voz ha tirado. Yo tengo el resto de los hijos, cuando se me ha tocado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!